Buenas tardes amigos y amigas, buenas tardes y frías, aunque tenemos un cielo bonito han bajado mucho las temperaturas aquí en la península bueno pues vamos a empezar a hacer un cultivo, es una de las subespecies de los guizantes es el tirabeque, tirabeque también llamado distalte, aquí tenemos las semillas bueno ya he preparado la tierra, la he meneado un poco porque estaba dura del verano puesto que llovió hace unos días, bueno deciros que no he tenido que abonar puesto que esta zona toda esta zona estuvo el año pasado con abono verde y descansó todo el verano o sea que no ha tenido nada cultivado desde hace muchos meses he preparado aquí unos surcos y voy a plantarlo aquí pegado al surquito este a este y a este voy a poner todo lo que viene en las semillas la distancia entre surcos y de 70 y voy a poner los golpes a 30 centímetros unos de otros y bueno como es recomendable tener 24 horas antes de plantar las semillas con agua las voy a poner en agua y mañana las ponemos en tierra vamos a echarla bueno ya hemos colocado el agua después de 24 horas de haberlas tenido en remojo así facilitaremos la germinación si no queréis no hacerlo simplemente tardará unos días más en germinar vamos a plantarlas bueno aquí estamos armados con el palito de 30 centímetros y la marca de 4 centímetros de profundidad a la que vamos a poner las semillas se puede poner a 4 a 5 las vamos a meter a 4 en esta ocasión vamos a empezar aquí como veis la profundidad y meteremos 5 o 6 semillitas por golpe tapamos y listo nos vamos al siguiente golpe y la misma operación cogemos 5 semillitas dentro tapamos listo y bueno así hasta terminar todas las filas que queramos he puesto una más puesto que tenía suficiente semilla para poner 4 filas pues nada amigos vamos a poner toda la semilla y ahora nos vemos bueno amigos que han quedado puestas todas las semillas de tirabeca bueno y aunque la tierra está húmeda no lo suficiente le voy a echar agüilla le voy a echar un poco de agua para que asiente bien la tierra y se pega la semilla tenemos viento de norte y seca bastante el suelo así que durante unos días le echaré de esta forma un poco de agua para que siga el suelo con humedad no hace falta para el tirabeque que el suelo tenga mucha mucha humedad de momento con la que vaya lloviendo nos va a llegar ya cuando llegue el tiempo caluroso hay que meterle agua aquí lo dejamos y ya cuando germinen las semillas os lo voy a enseñar bueno amigos han pasado dos semanas desde que plantamos los tirabeques aquí los tenéis como están saliendo cuando lo veis fuera y creciendo ahí lo veis como ya han salido las cuatro filitas que plantamos aquí los tenemos todos fuera por eso es conveniente meter varias semillas en cada golpe así nunca tendremos ninguna marra siempre habrá alguna planta donde la hemos puesto tenemos una temperatura en estas latitudes ahora mismo de unos 13 de mínima 19 de máxima está lloviendo aunque no en cantidad un par de días así que le viene muy bien este agua agua de lluvia aquí en otoño es que se da estupendamente en otras zonas más frías habrá que esperar la primavera el arranque de primavera bueno el siguiente paso será tutorarlo puesto que esto llega al metro 20 aproximadamente de la altura y hay que ponerle tutores y hay que ponerle tutores hay unas ramas para ponérselas esa va a ser la sujeción de la planta cuando tenga los 15 centímetros aproximadamente o poco menos los voy a poner ya el tutor para que vayan agarrándose antes que salte el levante y los parta pues nada amigos nos vemos en unas semanitas bueno amigos fijaos como tenemos los tirabakes ya han superado los 20 centímetros fijaos están muy bonitos y como veis ya se venían con el viento llega el momento como ya os dije de ponerle tutores si no tenemos mallas por ejemplo para que vayan enganchándose podemos hacer lo que yo siempre hago con este tipo de cultivo aquí os lo muestro aprovecho restos de poda de ramas el recorte de chupones como en este caso del laurel para que se enganche bueno pues ya tengo los chupones listos para poner ahora lo que haremos es ir poniendo delante de cada uno bien clavado agarraré un boquete más profundo y lo meteré para que enganche ahí como veis tengo un montón de ellos estos son del año pasado bueno pues todos esos soportes los voy a poner ahí todas esas ramas para que enganchen los tirabeques esta variedad concretamente tiene una altura de un metro cincuenta o algo más así que hace falta tutorar si no estarían desparramados por el suelo y no irían a ninguna parte nada más que acoger enfermedades bueno voy a dejarme un rato que voy a poner todos estos soportes ya nos vemos ahí lo tenes bueno pues ahí irán enganchando los arcillos de los tirabeques irán creciendo si hace falta le pondré una cuerdecita o algo de uno a otro si veo que no se agarran bien pero normalmente se agarran bien a cualquier sitio y nada amigos nos vemos dentro de unas semanas a ver cómo va esto aunque ahora llene diciembre y los fríos y todo el mes de enero así que no creo que crezca mucho pero bueno algo crecerá si lo creo conveniente lo enseño si no pues esperaremos ya al arranque de febrero que aquí ya empieza a calentar las temperaturas y ya veréis cómo es correcto nos vemos en unas semanas bueno hacían más de seis semanas que no veíamos nuestro cultivo de tirabeque tirabeque o bisalto fijaos cómo se ha puesto está precioso echando flores con este año atípico que tenemos o anómalo hace muchísima calor hoy tenemos un día de espanto aquí de calor para hacer primero de febrero y bueno todo este calor todo este anticiclón que tenemos trae consigo que se adelanten los cultivos y aquí tenemos al bisalto echando flores muchas flores muy bonitas ahí es una preciosidad bien como siempre vamos a hablar un poquito de las condiciones de este cultivo sus necesidades bueno vamos a empezar diciendo que es un nombre científico es pisum satibum perteneciente a las familias de las leguminosas un guisante más una variedad de guisante con la particularidad de que se come todo tanto la vaina como las semillas es una planta anual que crece erguida o rastrera con tallos ramificados su flor es de color rojo violácea aunque también hay variedades con flores blancas esta flor se fertiliza ya misma aunque también se puede fertilizar con otras flores pero en muy pequeña medida y este proceso la hace en las mayores horas de radiación solar del día medio día y en esta hora y su fruto es una vaina ancha de entre 6 y 9 granos en su interior bueno eso ya lo veremos cuando la eche se clasifican en tres variedades vaina temprana y la flor nace entre el octavo y el décimo nudo semi temprana si nace en el décimo o catorceavo nudo y las tardía cuando nace en más del quinceavo nudo por su altura se clasifican en mata baja hasta 70 centímetros medio enrame de 70 a 130 que es esta variedad concretamente que ya ahí tiene el metro y las de enrame que son mayores de 130 centímetros un metro treinta aunque es una planta de clima temprano húmedo se adapta muy bien a nuestro clima cálido y seco siempre que la plantemos en regadío como es el caso pues llevamos sin que llueva desde días antes de navidad y estamos a primero de febrero la he tenido que regar unas cuantas veces y también hemos tenido bastante viento de levante aunque han aguantado bien aquí hay que plantarla desde luego de otoño a primavera para que estén en condiciones en otras zonas la plantaremos a principio de final de invierno principio primavera listo ahora los frutos dentro de nada como si empieza el calor dejamos pasar la primavera bastante las vainas se pueden volver duras y desaparece su dulzor característico por lo que está muy atento a la hora de la recogida de las vainas en cuanto al suelo diré que le gustan los suelos francos que estén frescos y que drene muy bien con un pH un pelín ácido el pH estará comprendido entre 5,5 y 7,3 los suelos pesados los arcillosos me refiero pueden provocar asfixia reticular porque no soportan los encharcamientos esto le provocarán clorosis y bajo rendimiento tampoco le gustan los suelos alcalinos ni salinos y en suelos ligeros como pasa aquí la planta crecerá más precoz en desarrollo y producción aquí lo veis en mitad del invierno como tiene que ser esta planta sobre el nitrógeno del aire pero si la estercolamos con antelación a la siembra su desarrollo y producción será mucho mejor y deciros que no repitáis el mismo el cultivo en el mismo lugar hasta el transcurrido al menos dos años se puede plantar después de tomate pimiento calabacín por ejemplo y detrás de su cultivo podremos poner cultivos de verano como melón o tomates más tardíos en cuanto a plagas pues os cuento que pueden tener polillas pulgón verde y negro citonia araña roja al final del cultivo también puede ser atacada por moscas gorgojo y alguna especie de nematodos del suelo y en cuanto a enfermedades tenemos la antragnocio rabia que es la peor el oidio o ceniza el mildium algunos hongos del suelo y algunas virosis como el amarillés o el mosaico y bueno amigos aquí vamos a dejar por ahí ya habéis visto sus preciosas flores fijaos y dentro de nada tendremos las vainas bueno pues nos vemos en unas semanitas mirad amigos estamos a 11 de febrero y fijaos lo que ya tengo por aquí las primeras vainas de tira ven que aquí las tenéis ya están echándolas por todas partes además sigue echando muchas flores muchas flores fijaos como se notan las semillas en su interior lo veis mirad las semillitas así que dentro de unos días los repasaré ahí lo veis y cogeré unos cuantos tirabeques para que lo veáis bueno amigos pues para terminar este vídeo sobre el bisalto o el tirabeque vamos a recoger unos pocos para que lo veáis todos los que hay este está lleno este está lleno hay que coger los que no hayan madurado si las semillas están gordas ya no vale vamos a seguir por aquí bueno amigos esto es un parado y aquí lo dejo por hoy ya mañana pasado le doy otro repaso porque esto ya que hay que cogerlo a diario aquí os enseño lo que he recolectado hoy esto está bueno está crudo esto está suave dulce riquísimo ya lo hemos hecho en casa solteados con jamón y esto lo haremos de otra manera y bueno amigos ya habéis visto el tipo del bisalto del tirabeque es igual que el guisante no tiene pega y bueno amigos cultivarme todas estas cositas en orgánico mejor que echarle productos químicos y nada más os deseo lo mejor del mundo que estéis felices y os mando a todos y todas un fuerte abrazo hasta siempre